Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días. Este año, DecideMadrid, la plataforma de participación ciudadana de Madrid, tuvo 2 millones de visitas, y desde su inicio, 7 millones de visitas. El mecanismo donde más participación hay es en un mecanismo que se llama las propuestas ciudadanas. Las propuestas ciudadanas es un mecanismo de democracia directa donde un ciudadano o un grupo de ciudadano puede hacer una propuesta y si junta 28.000 apoyos, se organiza una votación, un referéndum vinculante. Significa que es un mecanismo que puede promover cambios de grandes escalas, cambios de política, cambios de normativa y cambios de presupuestos. Pocas, muy pocas ciudades en el mundo tienen un mecanismo que otorga tanto poder al ciudadano. DecideMadrid, desde 2015, en propuestas ciudadanas, en DecideMadrid, desde 2015, hubo más de 24.000 propuestas de 12.000 autores, juntando más de 2 millones de apoyos. No obstante, solamente dos propuestas llegaron al referéndum. Estas. Unas. Y la gran mayoría se quedan muy lejos del umbral de apoyos. Es con este diagnóstico que participa Lab de Mediala Prado nos llamaron Somos investigadoras sociales y digitales convencidas en la potencia de las multitudes. Y teníamos la intuición muy fuerte de que tantas ideas de tanta gente podían hacer algo más grande y de que la participación, esta participación digital, individual y fragmentada, detrás de ella se podría transformar en comunidades colaborativas y propositivas. Así que, ¿qué hicimos? Nos pusimos a escuchar datos y personas usando metodologías híbridas. Nos preguntamos qué les interesaba, qué temas, cómo se organizaban, qué mentalidades tienen o qué marcos mentales tenían. Y después de algunos meses de investigación, nos dimos cuenta que uno de los temas más recurrentes era el tema de espacios públicos para la infancia. Que todas esas propuestas eran compatibles y que además juntas sumaban más de 30.000 apoyos. Así que, ¿qué decidimos? Hacer un encuentro con los autores de esas propuestas, más de gente interesada en las ciudades que habíamos mapeado digitalmente. El 3 de marzo, 100 personas, en 100 minutos, elaboró una propuesta colaborativa para un Madrid más amigable con la infancia. Este día el ambiente era eléctrico, mágico, había muchísimo entusiasmo. Además, tuvimos la suerte de contar con la coctelera, crack del relato, que nos hizo crecer el imaginario. Y este día salió muchísimo más que la sumatoria de ideas. Salieron como personas, gente, soñando otra ciudad y pensando que el cambio era posible. Salieron una propuesta, aún en estado borrador, pero a otra escala. No se hablaba del parque de al lado de la casa, sino de urbanismo y de ciudad. Y salió, sobre todo, una comunidad muy motivada, que con un grupo de WhatsApp iba a hacer maravillas. Casi dos meses después, se habían reunido y habían hecho una propuesta de calidad internacional en la cual experto de las Naciones Unidas del derecho a jugar aplaudió. ¿Y por qué derecho a jugar? Porque hoy Madrid se siente como una ciudad adversa a la infancia. Los prohibido jugar. En general, los niños molestan. Pero además de eso, hay muchos estudios que alarman que hay un déficit de juego. Hoy los y las niñas juegan la mitad del tiempo de lo que jugaban sus padres, con consecuencias en su salud física y mental, hoy y mañana. Y además, pasan 30 a 35 horas semanales frente a pantallas. ¿Y qué necesitan los niños para jugar? Solo un espacio, un tiempo y con quién jugar. Así que, ¿qué propone derecho a jugar? Propone primero una necesidad básica. Unos parques infantiles limpios, libres de cacas, de peros y con sombras. Pero además, es una propuesta más ambiciosa porque se quiere salir de esa monotonía de parque impuesta por normativas y se quiere crear parques creativos, parques intergeneracionales, como se puede ver en Berlín. Además, ¿qué propone? Propone recuperar la calle como un espacio de juego con cierres temporales. Eso se hace en París y en varias ciudades europeas también. Se promueve una red de ludoteca pública para poder jugar bajo techo cuando el sol quema o cuando llueve. Propone que las actividades culturales estén en todos los distritos y no solamente en el centro. Propone que niños y niñas participen de la definición de los espacios de juego y también hagan propuestas para Derecho a Jugar. Y el mes pasado estuvieron estos niños presentando sus propuestas en el Pleno de Sibeles. En fin, propusieron mucho más propuestas que no os tengo tiempo de contar, pero os invito a visitar la página web derechoajugar.es y sí podéis apoyar y difundir. Hoy, Derecho a Jugar es la segunda propuesta más votada de DecideMadrid y en una semana será la más votada. La comunidad sigue muy activa y muy creativa y adoptaron la rayuela como su símbolo y van pintando para la ciudad, tanto para comunicar como para recuperar ese juego que ha desaparecido del paisaje urbano. Para acabar, nosotras, como investigadoras, vemos el potencial de esa comunidad como de las metodologías que hemos creado y pensamos que comunidades, así como Derecho a Jugar, podrían surgir construyendo futuros con inteligencia y creatividad colectiva. Muchas gracias. Gracias.